El presente trabajo de investigación es las prácticas docentes inclusivas el caso de la zona 03 de telesecundarias en el estado de claspera presenta josé torres pérez generación 2018 directora de tesis doctora adriana carrol vera las prácticas docentes siempre han estado presente a lo largo de la historia de educación sustituyendo métodos tradicionales por otros innovadores a finales del siglo pasado el principio es el presente se ha otorgado protagonismo a documentos internacionales desarrollados por la unesco que hablan sobre la educación inclusiva como una manera de construir igualdad de condiciones sociales y educativas para una población en estado de vulnerabilidad se ha de mencionar que la inclusión deja de ser un concepto exclusivo de una población con discapacidad y agrupa a toda esta población que se encuentran como ya se mencionó en estado de vulnerabilidad para manifestar una idea clara sobre las prácticas docentes no se puede dejar de mencionar el transitar que ha tenido el concepto de educación inclusiva desde desde su concepción como un enfoque mejorado de la educación especial para después conocerla como integración y por último como la definimos en este trayecto conceptual autores como Bohr y Einskup señalan a la educación inclusiva como un proceso que reestructura las políticas las culturas y las prácticas de los contextos educativos buscando el aprendizaje de todos los estudiantes esto busca superar las barreras que tengan estos para el acceso y la participación como pueden ser sociales y culturales de normatividad y accesibilidad a partir de este conocimiento diversos autores han acuñado este paradigma tanto en Europa como en América Latina esto en un principio fue para atender características particulares ejemplo en Inglaterra se buscó integrar a los alumnos de educación especial a aulas regulares y en España simplemente una educación intercultural por la excesiva migración de población africana en nuestro país se han desarrollado políticas públicas educativas orientadas en un primer momento la integración donde se desarrollaron programas como el USAER y el DELCAM después bajo una reforma educativa se describió la inclusión educativa relacionada con el acceso, la permanencia y la participación de los alumnos y hoy en día la reforma educativa 2019 la nueva escuela mexicana busca redefinir bajo un enfoque humanista un nuevo lenguaje para su mejor implementación en cada una de sus normativas como son nuevamente la inclusión, la barrera para el aprendizaje y la participación por citar algunos en la parte heurística del presente trabajo se llevó a cabo principalmente en base de datos los cuales arrojó una incidencia de investigaciones en países como Inglaterra y España y en América Latina, México y Chile en esos trabajos académicos se identificaban objetos de estudio como prácticas inclusivas conceptualización actitudes docentes como los más recurrentes entre los años 2011 y 2015 esto permitió generar enfoques interdisciplinares como son educativos psicológicos y sociológicos con ello dio a conocer temas relevantes dentro de cada enfoque disciplinar como fueron la percepción docente exclusión social actitudes docentes y aprendizaje cooperativo ayudando a diseñar líneas de investigación que impactan de forma directa en las prácticas inclusivas este estado de conocimiento sobre las prácticas inclusivas cuenta con un antecedente teórico como es la teoría de inteligencias múltiples, constructivismo y la escuela activa pero los antecedentes normativos son los aspectos que le otorgan una definición universal distinguiéndose de forma definitiva de la integración manifestándole una serie de valores y sustentos filosóficos por medio del índice de inclusión así se desarrolló un concepto más definido para llevar a cabo prácticas de forma más concreta a partir de todo lo anterior las prácticas inclusivas se refieren a todo lo que hace profesorado para lograr el desarrollo integral de sus estudiantes y así brindar una educación de calidad a través de un diseño de diversos materiales uso de distintas estrategias flexibilidad curricular para atender las necesidades y los procesos e implementar un aprendizaje cooperativo en las aulas de clase todo ello lo exige al docente manifestar diversas competencias que lo separan de ser un simple guía o acompañante ante este rol del profesorado en el estado del arte se ubicó dos factores que inciden en el éxito o fracaso de las prácticas inclusivas que son las actitudes y la autoeficacia las actitudes porque son el cúmulo de prejuicios y percepciones con las que cuenta el docente que dificulta o facilita la atención ante la diversidad del alumnado por otra parte la autoeficacia ya que esta es la creencia del mismo docente a ser capaz de desempeñar su rol ante circunstancias difíciles y esto tiene que ver su formación inicial continua la edad y la relación con sus pares especialistas finalmente el objeto de estudio de la presente investigación es identificar las prácticas inclusivas de los docentes de la zona 03 del subsistema de telesecundarias los cuales favorecen o dificultan su desempeño académico de los estudiantes estos relacionados con coyunturas ya sea de políticas internacionales de un contexto nacional o de un contexto local las escuelas telesecundarias a las cuales van a se va a investigar están ubicadas en los municipios de pobreza moderada los cuales manifiestan un incremento en el ingreso de alumnos con necesidades educativas especiales y de matrícula en general se busca indagar en las prácticas inclusivas en tres dimensiones principalmente sociales que habla sobre la convivencia con padres de familia sus pares y alumnos pedagógicas la metodología y las formas de evaluación que llevan a cabo los maestros y psicológicas la autoeficacia y formación continua inicial de estos mismos la población a la cual se va a realizar este trabajo es de alumnos de un número de alumnos de 1128 y de docentes de 56 donde 24 son hombres y 32 son mujeres el objetivo de investigación es identificar las prácticas docentes hacia una educación inclusiva en las escuelas telesecundarias estatales de la zona 03 los objetivos específicos es identificar sus prácticas sociales que fortalecen una educación inclusiva identificar las competencias didácticas para generar un ambiente de inclusión identificar identificar cómo la formación y la autoeficacia docente inciden en las prácticas de estos hacia la inclusión y finalmente conocer de qué manera las prácticas inclusivas de los profesores impacta en la percepción de sus alumnos en el desarrollo de ambientes hacia una cultura de la inclusión muchas gracias muchas gracias